Que mira, la música es muy difícil, ¿no? ¿Consideras que con el talento se nace o uno puede construirse en el camino? No todo el mundo puede componer, ¿no? Creo que tienes que tener algo, ¿no? Ese duende, ¿no? Tienes que acercar a la música de para cualquier arte, ¿no? Después cuando empezamos me regalaron una guitarra y empecé a indagar viendo tutoriales de YouTube. ¿En serio? Sí, tío, empecé a ver cómo se hacían los acordes. No, no, yo no aprendí. ¿Qué tan determinante consideras que han sido las redes sociales para tu carrera y estar en el punto que estás hoy? Súper determinante, ¿no? Creo que ha sido lo más determinante. Entender muy bien a tu audiencia de dónde son y, toma, esto es lo tuyo, ¿sabes? Yo soy de Sanlúcar de Barrameda, que es una ciudad chiquitita del sur de España. Primero tenemos que empezar a gustarle a la gente de allí y abrir un poco más Waco por Andalucía y ya. Eso hace que al final la gente de España te escuche. Nos encontramos con un artista que ya cuenta con más de 100.000 seguidores entre todas sus redes sociales. Tiene canciones con más de un millón de reproducciones y, sin duda alguna, es uno de los representantes de Sanlúcar. Quiero darte una fuerte bienvenida, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Madrid? Pues la verdad que súper bien. La verdad que estoy muy contento de estar por aquí. Es la primera vez que vamos a estrenar un single en Madrid. ¡Qué chulo! Hemos venido antes de Madrid a promocionarnos, a cantar y demás, pero esta vez es verdad que vamos a hacerlo todo aquí, la promoción, entonces súper contento. Bueno, ya se estrena mañana, pocas horas. ¿Qué tal esos pre-6? ¿Ya está bombardeado? La verdad que sí, que parece que está muy bien, la está poniendo la gente muy bien. Y espero que la gente le guste cuando salga. ¡Qué bueno! Recuérdame cómo se llama el tema de mañana, para no meterla... Lo demás me sobra. Lo demás me sobra, efectivamente. Estoy escuchando un poco de tu música, la verdad que no conozco tanto la industria española y pues me pareció muy guay. Quiero que hagamos un recorrido por todos tus inicios, hermano. Sé que empezaste la música de forma autodidacta. ¿A qué te refieres con eso? Cuéntanos un poco de ese proceso. Sí, pues mira, yo empecé estudiando Derecho y yo no tenía la música. La música siempre ha estado en mi familia porque a mi familia le gusta mucho el flamenco. Ok. Entonces, las familias a mi me gusta en Navidad, nos solemos reunir todos y en mi caso, por ejemplo, siempre había un cajón flamenco, una guitarra, entonces ahí empecé a vivir la música, el flamenco desde dentro, sin yo dedicarme en ningún momento ni yo cantar. Yo solo veía a mi familia. Tu familia era básicamente aficionado. Ninguno se dedicaba. Ninguno se dedicaba. Ya hacían con la vena ahí. Las fiestas, ¿no? Las fiestas que es lo que les gusta. Qué chulo. Sí, y a partir de que me regalaron una guitarra cuando empecé a estudiar Derecho. ¿A qué edad fue eso aproximadamente? Eso fue con veinte años, diecinueve años. ¿Y ahora tienes? Ahora tengo veintiocho. Ok. Con veinte años me regalaron una... Creo que fue con veinte. Fue cuando empezamos. Me regalaron una guitarra y empecé a indagar viendo tutoriales de YouTube. ¿En serio? Sí, tío. Empecé a ver cómo se hacían los acordes. Yo no aprendí... ¿Y qué es lo que te llamaba la atención? O sea, te regalaron la guitarra y dijiste... A ver cómo se toca esto y empiezas a estar curiosidad, básicamente. Total, total. Sí, al final me regalaron una guitarra. Yo siempre me había encantado, ¿no? Para las chicas. Confíaselo, confíaselo. No sé de nada. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Vale, vale. Sí, pero es verdad que... Que bueno que empecé ahí un poquito a indagar, ¿no? A ver cómo se hacían los acordes. Porque ya que me lo habían regalado, pues digo... Claro. Hay que utilizarla, ¿no? Hay que... Y para las chicas y para... Ah, bueno, tú sabes. Pero sí que... Qué bueno que empecé a indagar. A... Y fíjate, empecé directamente a componer, ¿no? He escuchado canciones de otros artistas y... Me gustaba. Y digo, bueno... Yo puedo componer algo con esas mismas melodías. Es verdad que me he inspirado muchísimo en canciones de otros artistas que me gustan mucho. Y... Y a partir de ahí, pues... Hay un amigo mío desde... Desde pequeño... Que él sí que estaba en el mundo de la música. Porque él... Él toca la percusión. Ok. En el cajón. Y... Y lo vi varias veces tocando con varios artistas de por aquí, de Sanlúcar de Arameda. Y... Y... Me gustó mucho, ¿no? Vi el mundo de la música de otra manera cuando entré con él. Y... Me encantó hasta el punto de decirle... ¿Por qué no formamos nosotros un... Un grupito? Llamamos a otro amigo que es guitarrista. Que era guitarrista. Y... Fíjate, hoy en día estamos los tres todavía en la banda, ¿no? Son... Son músicos también. Admirar. Sí, sí. Y llevamos por toda España, ¿no? Súper guay. Imagínate con dos amigos, pues... Ahora te pregunto. ¿Consideras que con el talento se nace o uno puede construirse en el camino? Yo creo... Depende, ¿no? De qué talento. Mira... Creo que se nace con muy poco, ¿no? Y después hay que construirlo, ¿no? Obviamente, ¿no? Creo que tienes que tener ese pellizco, ¿no? Para... Por ejemplo, para la composición. Creo que... No todo el mundo puede componer, ¿no? Creo que tienes que tener algo, ¿no? Ese duende, ¿no? Tienes que... Tienes que hacer con él. Para la música, para cualquier arte, ¿no? Pero sí que es verdad que después hay que construirlo. Hay que lucharlo. Hay que aprenderlo. Porque... Yo empecé a cantar. Yo me escucho ahora vídeos cantando cuando empecé. Y... Y era... Pa... 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 Yo vi que ahí... Empezaste con covers en redes sociales. Sí, sí. Hay muchos que están en Instagram todavía. Oiga, ¿y fuiste de alguna forma llegando a clases de canto y todo este tema? ¿O también de forma autodidacta? De forma autodidacta. Yo empecé a cantar subiendo covers. Y... Y bueno, poquito a poco yo iba... Iba mejorando el oído. Y sabía... Sabía cuando estaba desafinando. Cuando era poco. Mira, qué chulo. Poco a poco, pues, fui aprendiendo. A base de... De... Bueno, de que amigos míos, pues, también se dedicaban a la música. Y dije, oye... Eso... Esa mujer está regular. Ja, ja, ja. Qué excelente. Interrumpo el podcast un minuto para comentarte que si eres artista y te gustaría potenciar el marketing de tu proyecto, en el link de la descripción te voy a dejar un entrenamiento donde te comentamos el paso a paso que hemos seguido con nuestros artistas para pasar de cero a alcanzar los 100.000 seguidores. Completamente gratuito. Ahí te esperamos. Mira, ya que hablamos de tus redes sociales y de los covers, ¿qué tan determinante consideras que han sido las redes sociales para tu carrera y estar en el punto en que estás hoy? Sí, súper determinante, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido lo más determinante. Tanto al principio, cuando empezamos... Yo empecé, ya te digo, por subir una cover, que de hecho no era una cover, era una canción propia. Fue lo primero que yo subí. ¿En serio? Sí. Y tuvo una calidad súper buena, ¿no? La gente no se lo esperaba, ¿no? Estamos hablando del Instagram sin Reels en esa época. Sí, sí, sí. Era como una publicación original y así lo normal. Y fue lo primero que subí, fue un trocito de una canción mía y la gente la cogió súper bien, tío. ¿Qué año fue ese? Más o menos. Eso fue en 2016, creo. En 2016. Wow. En 2017, por ahí. ¿Y esa canción llegó a salir o...? No, no. Quedó ahí en el video porque además es malísimo. Es malísimo, ¿no? Es malísimo. Pero si tuvo buena acogida del público. Tuve buena acogida porque yo creo que la gente no se lo esperaba y es como... Vamos a echarle una manita a tu chaval. No te creas, no te creas. La gente es muy cruel en redes sociales. Sí, total, total. Mira, ¿y cómo fue tu proceso para, de alguna forma, entrar en la voz? No sé si sientes que hubo un antiguo después de tu carrera cuando entraste en la voz. ¿Cómo fue ese proceso de selección? Cuéntame esos logros. Cuéntame esa experiencia. Pues mira, ya te digo, cuando empecé a cantar, nosotros empezamos a hacer bares y demás, que la gente no iba ni escuchando. Iba a tomarse una copa y estaba por allí uno cantando. Pero sí que es verdad que al año, así más o menos, me presenté en la voz. Ok. Pero no me cogieron. ¿En serio? Sí, está la primera vez. ¿Eso qué haces? ¿Bajas como unas audiciones? Claro. Un montón de personas van. Exacto. Eso te dejan como un número de teléfono, sale en televisión y tú llamas al teléfono y te mandan un correo electrónico y tienes que mandar como varios vídeos y demás y ellos te seleccionan para una audición presencial. Ok. Pues la primera vez no me eligieron ni para audición presencial. Wow. Sí. ¿Tienes alguna idea de cuál puede ser el filtro que determina que si pases a la llamada o no? Pues no, la verdad es que no, pero yo creo que el objetivo era que todavía no estaba hecho realmente a la música, ¿no? Todavía no tenía. Ah, porque te mandan a cantar por teléfono. No, no, le mandaba varios vídeos, pero... Ah, vale, 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 entiendo. Todavía no estaba... Yo veo vídeos que yo mandaba y todavía realmente no tenía esa calidad para entrar en este tipo de audición. Eso fue en el... ¿Qué? Eso fue más o menos en 2018. 18, ok. 18, ok. Ok, ok, ok. Después me presenté otra vez en 2019. Y tampoco. ¿O sí? No, fue en 2017, me equivoco. La primera fue en 2017. Ok. La segunda, en 2018, y tampoco me cogieron. Pero ya pasé a la siguiente fase, a las audiciones en Sevilla. Ok. Me vi, pero ya... Ya me vi. No, me vi. Y tampoco me cogieron. Pero bueno, yo no desistí, ¿no? Iba avanzando poco a poco en las redes sociales, como decíamos antes, que la gente iba cogiendo mejor, iba haciendo más conciertos y demás. Hasta que en 2019, en el verano del 2019, me escribieron los de la voz, ¿no? Los redactores y demás de la voz. Y me dijeron, mira, Gonzalo, hemos visto tus vídeos. Claro, ya estaban los vídeos llegando a ser como virales. Ok, ok. Entonces, claro, ya despierta un interés, ¿no? Claro, ya hay audiencia en el cual venderle el programa también. Exactamente, claro. Y me dijeron, bueno, hemos visto varias covers tuyas, y nos gustaría que te presentara a las audiciones. Entonces, directamente fuimos a las audiciones en Sevilla, y justo, fíjate, yo no iba a hacer la versión de Rosalía. Ok. Era una versión que yo, de hecho, la hice, y fue una cover que pasó sin pena ni gloria, ¿no? La escuché mucha gente, no tuvo ninguna acogida realmente esa cover. Entonces, yo dije, bueno, pues hago una versión de Alejandro Sanz, ¿no? Que era como mi ídolo más grande. Pero justo llegué a la audición en Sevilla, y me dijeron, Gonzalo, queremos que nos haga la versión de Rosalía. Digo, qué raro, ¿no? Que he sacado la versión. Sí, sí, queremos que nos haga esa versión. Y fíjate, ¿no? Fue lo que hizo que la gente me conociera hoy día, ¿no? Qué excelente. Y, de alguna forma, te quería hacer una pregunta. ¿Cuántos...? ¿Tienes medido como el impacto antes de entrar a la voz? ¿Tenían X cantidad de seguidores y luego algo o...? ¿Se empezó o cómo fue el proceso? Fue una locura. Mira, yo tenía, antes de salir en la voz, tenía como 4.000 seguidores. ¡Guau! 4.000. Y justo después de salir la primera vez, me subieron como 20.000. ¡Guau! La primera vez con la canción de... Con la versión de Rosalía. De Rosalía. Fue una locura. Fueron como 20.000 en días. Tres, cuatro días. Sí, locura. Para actualizar. Y eran como 1.000. Otros 1.000. 1.000. Era una locura. ¡Guau! Fue algo de loco. Y ya con la segunda vez, ya fueron otros 15.000, así más o menos. Me quedé unos 30 y algo mil. Y bueno, y ahora lo que hemos ido subiendo... Excelente. Tampoco. Y tú participaste en La Voz. Y luego La Voz All Stars, si no me equivoco. Sí, sí. Son dos tipos de programas y la verdad que los conozco mucho los programas. Sí, mira, La Voz Primero es la voz normal, que es como que va pasando algunas fases y demás. Ok. Y La Voz All Stars fue la primera vez que se hizo el año pasado aquí en España. Ok. Se había hecho, creo que una vez, si no me equivoco, en Francia, y el año pasado pues decidieron hacerla en España, entonces hicieron como una especie de casting, por así decirlo, entre ellos, no interior, por así decirlo, ellos fueron escogiendo a las personas que habían tenido como más repercusión en redes, entre que había llegado a la final, no ganadores, porque ya ganadores han ganado, ¿no es? Lógico. Entonces pues, fíjate, yo era el único, la única persona que no había llegado a la final de los que estaban en la voz al estar. Ah, mira, te consideraron una así porque hubo buena acogida del público. Exacto, claro, fui de los vídeos más virales de YouTube, entonces pues me llamaron por eso y igual. Qué genial, a mí me da curiosidad porque justamente apenas con 4.000 seguidores me dijiste que ya hacías conciertos y eventos, quizás no te veían a ver necesariamente a ti, pero ya te estaban moviendo y de alguna forma ya podías vivir de la música en esa época. Sí, 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 bueno, vivía de otra manera, ¿no? Porque al final era más, era un chavalito, ¿no? Él tenía 21 años, por ahí, entonces estaba pues empezando, entonces lo que me daba en realidad era para, bueno, para mis cosas. Listo. Para salir con mis amigos, para comprarme ropa, para comprarme, ¿sabes? Pero sí que es verdad que es bueno que ya me ganaba prácticamente la vida, ¿no? Porque me acuerdo justo antes de salir de la voz que nosotros teníamos, no sé, tío, tuvimos cerca de 60 conciertos en ese año. Muchísimos conciertos. Ten en cuenta, mira, que en la parte de Cádiz, de donde yo soy, de Andalucía, hay muchísimos sitios que apuestan por la música en directo, muchísimos. Entonces prácticamente tú puedes cantar allí todos los fines de semana. Mira, ¿sabes? Entonces teníamos a lo mejor dos conciertos por fin de semana, entonces íbamos todos los fines de semana haciendo conciertos. Obviamente ganábamos mucho menos. Lógico, lógico, lógico. Pero bueno, nos daba para, como te digo, ¿no? Para ir poquito a poco con mi familia, con mis amigos, para comprarme mis cositas, mis caprichos y demás. Es que creo que de alguna forma ustedes en esa zona, en esa región, definitivamente tienen como un talento de la vela. Lo vi, el otro día estuve con Débiles de Novel, de lo que no se iba, ¿no? Estuvimos en el podcast ahí, en la sala, y yo veía como el carro ahí, solo el cover ese, y también se hizo ultra viral. Y la canción tampoco nunca salió, porque dice que ya verá cuando la saca, pero también la pedía a todo el mundo, y se hizo super viral. Y tiene una historia similar, de alguna forma, a esa primera canción que me estás mencionando, que hiciste en el cover. Hay algo que también me llama mucho la atención, y es que, obviamente para llegar hasta el punto que estás hoy, ¿qué es lo que más admiras de tu proceso hasta ahorita? Pues mira, admiro de mi proceso que, mira, la música es muy difícil, ¿no? La industria es muy complicada, y te equivocas muchas veces, yo me he equivocado muchas veces desde que empecé el primer disco. Y lo que admiro, y lo que me gusta que tengo, que es que no he bajado los brazos, ¿no? Y no es, seguramente he tenido momentos en la música desde que salí en la voz, tanto con la discográfica y demás, que a lo mejor otro artista hubiera dicho, hubiera bajado los brazos y se hubiera dedicado a otra cosa, porque es muy complicado, ¿no? Cuando te equivocas en un estilo musical, nosotros empezamos a hacer el primer disco y quisimos ese típico, vamos a hacer novia, ¿sabes? Buscas, ¿no? Hacerte viral, buscas una letra para TikTok, y eso es un error tremendo, ¿sabes? Al final tú tienes que hacer la música, sobre todo cuando haces alto, tienes que hacerlo porque te salga en el corazón. Y, pero bueno, he sabido, pues, reinterpretar un poco la música y valorar de verdad lo que me gusta, ¿no? Y lo que me sale del corazón, y eso es lo que más me gusta, ¿no? Que he seguido luchando, que he sabido volver otra vez a un inicio, a un punto cero, por ejemplo, este año, ¿no? Que ha sido, yo creo, el punto más guay, ¿no? Que hemos conseguido, que fue a raíz de una canción que fue la de Me Voy para Andalucía, en febrero, que la sacamos así por sacar, y tuvo una orgullidad súper guay. Y ahí dije, guay, quizás es esto lo que tenemos que hacer. ¿Sabes qué siento? Y justo te iba a hablar de esta canción, porque yo trabajo con muchos artistas, y me doy cuenta que cuando el artista logra como conectar a nivel de letra con su región, su cultura, y mencionar, voy para acá, voy para allá, la playa de aquí, la montaña de allá, en lugar de aquí, como que la gente dice, ah, esto es lo que, yo conecto con esto, porque soy parte de esta comunidad, de esta región, y tengo estas vivencias, por así decirlo. Y eso ayuda muchísimo, como entender muy bien a tu audiencia de dónde son, y, toma, esto es lo tuyo, ¿sabes? Obviamente, y al final, es algo muy chulo, porque te sale del corazón, porque tú perteneces a ese lugar, y culturalmente te formaste ahí, pero siento que ahí como que está la clave a nivel de composición en letra, y a nivel de melodía, y eso ya es el oído que has desarrollado, básicamente. Sí, sí, mira, es que al final yo creo que, lo que te dije, ¿no?, buscar e intentar llegar a un público que no es el tuyo, creo que es un error, ¿no? Creo que hay que llegar al público grande con lo que tú haces, ¿no? Y si no llegas a un público grande, al público que de verdad esté hecho para ti, ¿no? Totalmente. No, y pasa que de repente ustedes tienen palabras allá en Andalucía, que digo, por ejemplo, el Guillo, el otro día te escuché en una entrevista, o mi arma, cosas de esas, y Luis, todavía no conozco mucho las palabras, porque como completado no soy español, soy de Venezuela, pero ahí como que te vas dando cuenta de que, ¿por qué quieren decir eso?, ¿qué tratas de decir? Y vas curioseando, y eso fue lo que hicieron los puertorriqueños, incorporando sus palabras en el reggaetón, y todo el mundo ahorita habla, Sí, pero yo creo que es eso, es que yo creo que es un error, mira, nosotros en el primer disco dijimos, queremos hacer un disco que suene súper americano, que suene en todos lados, que suene en las radios más grandes, más potentes, que sea a nivel nacional, español, que llegue a Bilbao, yo creo que no, tío, si yo soy de Sanlúcar de Barrameda, que es de una ciudad chiquitita del sur de España, primero tenemos que empezar a gustarle a la gente de allí, y abrir un poco más hueco por Andalucía, y ya, eso hace que al final la gente de España te escuche. 100%, se te replica y se te globaliza el conmúsica. Excelente, buena forma de pensar, totalmente de acuerdo. Y si tú pudieras de alguna forma analizar tu proceso, ¿qué desafíos a nivel personal o a nivel laboral has tenido que superar para estar en el punto que estás hoy? Pues yo creo que ese, ¿no? Que ese desafío ha sido el desafío más grande, ¿no? El saber decir, voy a retroceder, ¿no? Voy a decir, voy a buscarme realmente donde siento, ¿no? Donde de verdad me gusta mi música, ¿no? Un desafío, yo creo que es un desafío super grande el decir, quizá no llego a tanta gente, quizá llego a menos gente, pero con más calidad. Uy, entiendo perfecto. Pero es una creencia totalmente absurda, porque es lo que pide, si cuando quiero llegarle a todo el mundo, al final no conecto con nadie, es como que mejor conecto con los míos, y eso, mil personas en una red social, ya te viralizas sin problemas. Exacto, exacto. Yo creo que al final el concepto es tener los pies en la tierra, ¿no? Totalmente. Y no irte al cielo, ¿no? Totalmente. Yo creo que no nos equivocamos. Mira, ya para ir finalizando, básicamente, ¿quién es estreno mañana? ¿Quién es próxima sala? Cuéntamenos de tus próximos pasos. Pues mira, la verdad que el paso que quiero dar es, sobre todo, que le gusta a la gente de la música. Tengo muchos conciertos ahora, tengo en Madrid, y si está por aquí el 23 de octubre y te apetece venirte, estaría invitado, está. Claro, ¿en qué sala va a ser? En la sala Burreal. Es una sala muy pequeñita, porque es un concepto cantautor acústico. Ok, pero creo que estamos guay, ¿no? Porque esa cercanía es mola. Entonces, si te quieres pasar... Claro que sí, claro que sí. Gracias. Sí, el 23 de octubre en Madrid, tenemos el 17 de octubre en Barcelona, tenemos el 12 de octubre por Málaga, Fui Virola, Andalucía tenemos un mucho. Málaga es muy guapo, yo he ido y... Sí, te gusta. Es lo que conozco de Andalucía por ahora. Sí, pues tiene que ir a mi tierra. Salud. Sí, sí, sí. Puedes ir al embajador de ella, es el alcalde. Totalmente. Qué chulo. Muy guay, tú. Y bueno, el lanzamiento de mañana, hermano, te deseo mucho éxito, un placer conocerte en esta etapa, y seguramente que se vienen grandes cosas para tu proyecto. Ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos aquí a mencionar tus redes sociales, Gonzalo Alhambra, G, al final en Instagram, y Gonzalo Alhambra, los demás, TikTok, X, y todo lo demás. Clásico que te han hecho el típico chiste como la cerveza, ¿cierto? Yo siempre digo, ¿como la cerveza o como la Alhambra de Granada? Ah, mira. Ya como lo que tú prefieres. Ah, como lo que tú prefieres. Pues nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.